Cierrese el sistema de votación electrónico. Se emitieron 365 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular, por 365 votos, el proyecto por el que se reforman los artículos 5, 14, 24 y 31 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil. Pásala al Senado para sus efectos constitucionales. CC por Antarctica Films Argentina